Hola amiguetes Aquí ErnylHD Con el Legolord The Rings en el mundo libre Y con Frody Legolas en Ammonen De acuerdo Ya he puesto a Legolas porque como veis aquí Hay bastantes Lianas de estas Y bueno, aunque aquí tenemos uno Vale, hay muchas cosas que coger Poco a poco, vamos a ir consiguiendolas todas Vamos a ver Vale Vale Bueno Este primero he conseguido A ver si termina de guardar Si me deja Pero que pasote Me hay inactividad al fondo eh Me encanta Vale Perfecto Vale, ahí se puede subir con Gollum Pero bueno, aquí aún hay algo de De... Vamos a ver si me deja Ahora Aquí hay otro cofre Aquí hay otro cofre A ver si desde dentro No, no, no es nada Bueno, extraño, me parecía extraño Vale, ya tenemos esos dos Voy para acá Voy para acá Quizás ese sea el de Gollum No lo sé Sí, sí que lo es Vale, pues seleccionamos Gollum Bueno Claro Tendrá que estar aquí en los Argonath Al menos Por ahí también parece que se pueda subir Puede estar bien Puede estar bien, puede estar bien este capítulo Por las localizaciones Bueno, claro, salimos en el otro lado Bueno, bueno, que pasote Ahí subimos Bueno, bueno, hay una especie de ballesta aquí grande Que... Que... Que cómo se utiliza esto Vamos a ver con Legolas No me deja hacer nada Ah, bueno, a lo mejor simplemente es Que aunque no sea con la ballesta Simplemente con un arco Le peguemos No Maldita sé cómo se hace esto Eh, algo se ha movido, eh Del golpe Vamos a ver Hay... Perdonad, voy a tirar otra flecha Vamos a ver un poco más Tengo que se cae, se cae, se cae, se cae Que la lío Uff... Mira, creo que es... Creo que es por el tema este que he puesto de... En la pista anterior, ¿no? Anticaídas, eso Ah, vale, vale Ah, vale, vale Se ha atendido ya una... Vale, vale No me ha fijado Estoy un poco empanado Vale, se ha atendido una... Creo que había que seguir disparando flechas Hasta que... Eh, ya lo diré yo Hasta que... Bueno... Bueno... Hasta que le diese algo Pero no, simplemente ya se pasa por encima Vale, me acabo de caer con Gollum Y está aquí agazapado De una forma súper extraña Vale, vamos a volver otra vez para arriba A ver... Que estoy muy torpe Arriba cogeré a Legolas Es más fácil Pero... ¿Pero por qué se cae? Es ella... Es que... Vamos a ver... Sube Ponte más Bueno... Que locura Es que ahora mismo para subir ahí No le estoy dando el de subir Le estaba dando Al control de la izquierda O sea... Vale, no, no Me he equivocado Venga A ver si... Legolas Bien, vamos para allá Eh... Hombre... Por fin... Por fin... Va levantando el vuelo Poco a poco No sé si tiene un límite de... No... No... Bueno... En fin... Voy a dejarlo ya al poder búho Que estará hasta las narices de mí Y... Conseguimos otro ladrillito de mithril Perfecto... Vale... Ese ya estaba... Bueno... Esto está como en la otra orilla ¿No? ¿O qué? No disponible ahora Solo de noche Ah, vale... Claro... Cuando algo es disponible de noche Ya te lo dice él Je... Y este también solamente de noche Bueno... Pues estos ya los haré Primero... Voy a ir para acá Para Monén directamente Ah... Vale... Pues entonces antes aún cogeré a Lurz Vale... Pues... Vengo aquí a Frodo Y vamos a ascender... A la colina del ojo Bueno... Aquí hace falta... Legolas Que ha venido rápido y veloz ¿Cuál hijo? ¡Frodo! Cuidado con el hijo de Zeranduil Que... No te tiene... Muy alta estima La verdad Eso es que... Tienes que dejar... Su bonito... Bosque... Verde... Entre comillas Por ti... Pues no... No le hace mucha gracia Eh... Para mi... Ay... Me caigo... Me caigo... Me caigo... Me caí... Venga... Hombre... Pero... Por favor... Desesperan... Estas cosas... A veces desesperan... Uno no lo entiende... Bueno... Ahora ni me engancho... Vamos a ver... Si es que no estoy haciendo nada... Si es que simplemente estoy... Dándole a saltar... Si es que no... No controlo ni la dirección... Vamos a ver... Vamos a ver... Si se engancha ahora... Por fin... De aquí para acá... Y de aquí hacia arriba... Uff... Me pego un tiro... Bueno... Aquí hay que volver... Acabar con todos los animalitos estos... Vale... Vamos a ver una cosa... Porque... Mmm... Quería que con las flechas... Algunas... Les estaba dando este... Pero no... Así que voy a cogerme al rey Zeoden... Que ya lo vimos en el anterior capítulo... Que era un crack... Y voy a ir repartiendo el caña... Vale... Perfecto... Tenemos unos segundos de sobra... Para darles a todos... Y conseguir el ladrillo... Perfecto... Estos topos de lego... Mira ahí tenemos la luz... Lo veis al fondo... Seguramente venga a atacarnos... Generalmente los Uruks... Venían a atacar... Ahí está... Y cuando los vences... Ya lo puedes comprar... Por 200.000... Luz... Perfecto... Pues... Bueno... Ya sabéis lo que voy a hacer ahora mismo... ¿No? Efectivamente... Vamos a probar a Luz... Que además... También tendrá que tener el arco... ¿No? Arco de Luz... Que pasote eh... Bueno... Ponte la espada... La cimitarra... Como he dicho... Y vamos a ver... A ver si que... Ah vale... Vamos a ir a por esta misión... Primero por ejemplo... Y luego ya por los tres ladrillos de Mithril... Pues esto... Poco me ha durado Luz... Je... Me hace falta el Berserker... Y poco me ha durado también el Berserker... No, no, no... Me he equivocado... Me he equivocado... El Ron en la tercera edad... No... Creía que estaba al lado... Loin... Loin... Aquí hay un ladrillito de Mithril... Y eso que me he dicho... Que primero cogía la... La misión... Del personaje... Y luego ya los ladrillos eh... Pues entonces... Quiere decir que me he desviado un poquito... Bueno y tanto... Pues se ve que estaba entonces... Muy pegado... Vamos a ver... Venga... Ah vale... Está ahí ya... Bueno, bueno... Está todo aquí muy cerquita... ¿Esta campana? Y bueno... Vamos a ver la misión... Caminaba con mi familia cerca de la cinaga de los muertos... Cuando apareció una horda de olifantes... Evitamos que nos atropelle el Ampero en el tumulto... Mi hijo perdió su serpiente de juguete... ¿Podría ir a buscarla? Bueno... Pues en el mapa de la cinaga de los muertos... Se puede conseguir la serpiente de juguete... Y hay que traersele a este tío... Perfecto... Haciendo a los muertos... Que recuerdo que eran muchísimas cosas las que habían... Y que me dejé por el camino... Va a tropecientas mil... Vamos a por el siguiente ladrillo de mithril... A ver el camino de... Hasta el camino de moneditas... Se acaba de beber una ahí... Ah, vale... Por aquí por los gustos estos... ¿Han desaparecido? Vamos a ver qué pasa aquí... Bueno... No sé si irá por el otro... ¿O qué? Pero es que... Irá por el otro... Y luego volveré hacia este... Porque no sé qué pasa... Que no... No iba hacia donde yo quería... La verdad... Tiene que estar ahí... En todo esto... Porque esto ya es... El sitial de la... De la vista... ¿No? Vamos a ver... Vale... Está aquí... Vale... Pues habrá que destruir... Todas las... Esto lo vamos a hacer... Conceden todas las esculturas... Y seguramente aparecerá... Tener... No sé si serás... No sé... No sé... Te agarré... Perfecto... Grande... Rey C.O.D.E.M.P. para estas cosas de destruir... Es un crack... Ya lo utilicé en el capítulo anterior, también en este Muy bien Esa realmente es la piedra De Amonem, la que está ahí abajo, la piedra del mapa Y ¿Qué más? Vamos a ver Ah, pues no era la que yo creía Aún encima no era esta todavía Vaya por Dios Venga, caminito, ahí está el camino Venga, ahora se ve claramente ¿Todo esto qué es? ¿Una raíz de un árbol o qué? ¿Se puede destruir? Está simplemente ahí Pero es extraño Venga Sigo el camino Sigo el camino que acaba aquí ¿Cómo que acaba aquí? ¿Aquí está arriba? No, arriba no veo nada Es imposible Vamos a ver Vamos a ver Ahí veis la última pista Vale Lo único que me queda por pensar Es que a lo mejor este No esté aquí Sino que esté desde Aquí abajo Bueno, por cierto Ahí hay una cosa oculta Que con Frodo Se puede ver Seguramente Ah, no No hay nada Vale Esto a lo mejor En el modo Normal lo conseguiría No, es que Aquí ya voy hacia Fangor Es que no me dice Que dé la vuelta Para cogerlo aquí Es que Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo La verdad es que Me estoy perdiendo Algo me estoy perdiendo Porque no No consigo No consigo averiguar eso En fin Bueno, vamos a ver Si subiendo por aquí Lo veo Pero vamos a ver ¿Tiras la cuerda o no la tiras? Hay que acercarse un poquito más Que es de risa Ya he vuelto Otra vez aquí ¿Qué voy a decir? Cuidado Estos cambios de cámara Si no Si al final Es lo mismo Al final Me dejan por aquí Pero yo aquí No veo absolutamente nada Parece que va a ser El segundo Bueno Hay otro Árbol de estos Ah, vale Si que puedo No creo que tenga nada que ver Pero voy a intentar También destruir El otro De ahí Ya Bueno Este ya no Este ya es otra cosa Distinta Un momento Con Sam No Parecía que tenía Una estructura extraña Y se le podía A lo mejor Prender fuego O algo así Pero no Vale Pues Este ladrillo De mithril Ya os digo Que no tengo Ni idea Este ya no es No Este ya lo conseguí Este dice Que venga Justamente te señalé Este árbol Hasta aquí Hasta este árbol Y ya está Pues Ah, bueno A lo mejor La campanita Tiene algo que ver A ver Lo dudo, ¿no? Ya me fastidiaría Imposible, ¿no? Pues nada Oye, nada No tengo ni idea Bueno Lo que vamos a hacer No tengo ni idea De este ladrillo De mithril Si vosotros lo sabéis Decidmelo Por favor Por fa please Bueno Bueno, voy a ir Voy a ir hacia acá A conseguir estos dos Y luego ya me acercaré Al tema de la cienaga De los muertos A la semi-muel Y Y cogeré de noche Estos dos ¿De acuerdo? Y yo creo que ya dejaría El capítulo aquí Así que ¿Marqué los objetivos? ¿O no lo marque al final? Sí Sí Porque me dice Que vaya por aquí Así que Vamos por allá Vamos 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 a ver Esta manivela Se consigue pescando ¿No? Vale Perfecto Porque a lo mejor Ese túnel subterráneo Me lleva Hacia donde estaba Indicando el otro El ladrillo Y puede ser eso Puede ser una acción Puede ser una acción Muy enrevesada Porque realmente La buena indicación Si es eso Debería ser Hasta esta entrada No ponerte Justamente en el lugar En el que está Porque vale Que sí Que es ahí En donde se localiza Pero claro Si hay que entrar por aquí Pues te están Puteando Lo entero Vamos Abrimos Y bueno Y va a ser Ya está No me digáis más Va a ser efectivamente Lo que yo decía Ay bueno Bueno Ostras Pero no es tan fácil No es tan fácil Aquí muchas Muchas cositas Vale Buen acertijo Me mola Me mola No venía con Con Gloin Si Perfecto Venía con Gloin Pues Se baja Toda la estructura A ver Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Perdonar ahí Ese salto Madre mía Todo lo que vamos a hacer Solamente por un ladrillo De mitrillo Hay algunos tan sencillos Y otros tan Difíciles Que uno no entiende nada Vale Hay que poner todas Todas las cositas Estas En sus En los respectivos huecos Para que se enciendan Todo Poco a poco Vamos para allá La verdad es que Todas estas cosas De puzzles A mi me gustan Bastante Bueno Realmente Muy simple Esto lo he visto Así enseguida Pues sabes Como está Pero vamos Que me gustan Los mapas En plan De acertijos Hasta que no Le llevaba justo Al borde No me dejaba doblar Tengo que esperar A que Choque Y una vez choque Ya Ahí está Vuelvo a Me doy la vuelta Y vuelvo a empujar Muy bien Perfecto Pues Queda una Ya se está Aquí Que bonito Gloy Barba espesa Blanca Auténtico Nano 100% No como Kili Que nos muestra Pite Jackson y su gente En fin Vamos 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 aquí En el cruce Vamos a Y empujamos Y ahora Y ahora A saber Donde Se desbloqueará Vale Justo en el centro Perfecto Pues Cogemos Ladrillo de Mithril Y vamos a cruzar A la otra Irilla La de Landwine La orilla oriental Y Tenía Tenía Objetivo Marcado No Si efectivamente Ese ya era Vamos Vamos Para las dos Misioncillas Estas A ver Me deja mover Si Venga Bueno Es un Uruk Debo pescar lo suficientemente Para alimentar al ejército Pero soy un desastre Hazme una caña de Mithril Y tal vez Me vaya mejor Como recompensa Te ayudará Ser cuatro veces Más rico Pues La caña de Mithril Ya la tengo De hecho Me habéis visto pescar Hace un instante Con ella Así que Esta misión Tal cual Se desbloquea Básicamente Tal cual Se hace Oye Oye Pero que si que la tengo ¿No? Si tengo la caña Ah Claro A lo mejor No es de Mithril La caña que tengo Claro Es una caña Seca Caña de pescar Vale 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 No es de Mithril ¿Y dónde está La de Mithril? ¿Por aquí? Aquí está Tiene que ser esta caña de pescar De Mithril Bueno Vale pues No pasa nada Bueno pues Una Más Vamos A por la otra Tiene que ser esta caña Tiene que ser esta caña Ah vale Y según de eso Que da gusto ¿No? Hay que ir muy rápido Mal ¿No? ¿Lleva hasta aquella allá? No no llega Por ahí También se puede subir A ver si es que es ahí ¿Dónde está? Aquí despacito Con buena letra Bien Ay que esto también se hunde Ah Que me ha hecho la pirula Que también se hunde Las rocas Bendita sea La barca Si ya sé que puedo cogerle Y ir hacia ella Pero Claro si esto está Es por algo Bien Perfecto Vamos a ver lo que tardo En caerme al agua Ah mira Está aquí Justo en la misión Era este Era difícil Llegar hacia él A ver Adoro sentirme alto Tenía un taburete increíble Donde sentarme Pero el muy maldito Se hundió bajo mi peso ¿Cómo me levantaría el ánimo Un sombrero emplumado Del abismo de Helm? Vale vale Sombrero emplumado No me suena que lo tenga La verdad Este sombrero emplumado Del abismo de Helm Nada Voy a hablar con él Nada No, no está Perfecto Bueno pues Vistas No me dejan No me deja apartar mucho más Se ve apenas Orcilia El humo del monte del destino Allá al fondo Bueno Porque por aquí Ya subir Es imposible Es imposible Y por qué figura Bueno en fin Venga Vamos a ver si ahora Me queda aquí en el agua Toda la vida Oye Vamos 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 Cruzamos Hacia el otro lado Perfecto Y Bueno claro No hacía falta Ni cruzar directamente Para conseguir Aquellas dos cosas Tengo que venir A la semi-muel Pero de noche Vamos a viajar de noche Las hago Y bueno Ya el siguiente capítulo Bueno ya lo dejaremos Para el siguiente capítulo De acuerdo Vamos a ver Vamos a ver Tiene un orco ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Libro camuflaje De Mithril ¿De dónde ha salido? El diseño Que ha sido Simplemente al matar El Al tío este ¿No? Es así sencillito Al fondo del cofre Estará ladrillo Mithril Supongo A ver si Efectivamente Aquí está El ladrillo De Mithril Pues diseño Y ladrillo Conseguidos Muy rápidamente Así que Ya estaría todo Hecho Lo de Amonon También la orilla Oriental De Landuin Así que Bueno pues Lo siguiente es Venirse para acá La cena de los muertos Todas las cositas Que hay por aquí Casi llegando Hasta la puerta negra De acuerdo Bueno vale Perfecto Pues Ya digo Lo vamos a dejar Espérate un momento A ver Aleja No Acércate Para el próximo día Ninguno Vale Elegir destino Voy a comprobar El tema de que sea De noche o de día Para si ya lo sea El próximo día Ninguno dice Nada O sea que Se podrá conseguir Ya sea de noche o de día Al principio Vale Si al menos Todos Y luego Encontrarse alguno Pues vale De acuerdo Aquí La llave esta Creo que ya Si la forje No Bueno El caso Que Lo vamos a dejar aquí De acuerdo Y el próximo capítulo Sigo por todo el tema De la cena de los muertos Y demás De acuerdo Así que nada Venga Un saludo de Ernil HD Hasta la próxima Hasta la próxima